Para el director del coro, Salmo de Asaf, acompáñese con instrumento de cuerda. Entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob. Canten, toquen la pandereta, hagan sonar la dulce lira y el arpa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a un festival. Pues los decretos de Israel así lo exigen, es una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Oí una voz desconocida que decía, ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriva. Interludio Escúchame pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas. Jamás debes tener un dios extranjero, nunca debes inclinarte frente a un dios falso. Pues fui yo el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar, Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. ¿Qué rápido sometería a sus adversarios? ¿Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos? Los que odian al Señor se arrastrarían delante de él. Quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo. Los saciaría con miel silvestre de la roca. Los saciaría con miel silvestre de la roca.